¿Cómo pude arriesgarlo todo por tu amor que nunca existiría? Tu traición ya la veía, pensabas que no te iba a olvidar. Una más de tu vida escondida, tus mentiras siempre repetías, las caricias tan vacías, creías que no me iba a enterar. Encerrada en mis recuerdos, llorándote de lejos y no, hoy ya no, no eres parte de mis sueños, te dejo con tus juegos, me voy. Y no piense regresar, no vuelvo a trapezar, nada de esto tiene sentido, hoy te hablan mis instintos. No te quiero ni mirar, ese es tu final, ya no acabes de mi sonrisa, yo me escaparé. Te alejo de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí. Corregiste todas tus manías tan ingenua, tú ya me creías la estrategia, no sabía, sentías que me iba a alejar. Encerrada en mis recuerdos, llorándote de lejos y no, hoy ya no, no eres parte de mis sueños, te dejo con tus juegos, me voy. Y no piense regresar, no vuelvo a trapezar, nada de esto tiene sentido, hoy te hablan mis instintos. No te quiero ni mirar, este es tu final, ya no acabes de mi sonrisa, yo me escaparé. Te alejo de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí. Y ya no me lastimas, te vas, tú me hiciste pensar que me ibas a amar, llevándote todo menos mi corazón. Y no piense regresar, no vuelvo a tropezar, nada de esto tiene sentido, hoy te hablan mis instintos. No te quiero ni mirar, este es tu final, ya no acabes de mi sonrisa, yo me escaparé. Te alejo de ti, te acordarás de mí, ya no me lastimas, te vas de aquí. Te alejo de ti, te vas, te vas, te vas. Te alejo de ti, te vas, te vas, te vas, te vas.